10 kilos de la abuela Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Calazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Se atravesó en su camino Otra mujer con dinero Él le tirego su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches los rodearon Ya no era posible oír Y arriba toda la gente de Nuevo León Especialmente a la gente de Monterrey ¡Los amos! Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió De un doce por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante Terrinches y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Ya no te volveré a ver